Un cordial saludo para todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Leonardo Yunda, soy el decano actual de la Escuela de Ciencias de la Salud a nivel nacional y queremos darle la cordial bienvenida a todos ustedes estudiantes que ingresan en sus estudios académicos para este periodo. Es importante que tengan presente la red académica que dará la atención para cada uno de los servicios que ustedes necesitan, empezando por el decano, por los líderes de programa, por los directores de curso, los tutores de curso y los monitores. A cada uno de ellos en esa red y en ese circuito académico ustedes podrán realizar las consultas que crean pertinentes. También es importante que tengan presentes que la escuela actualmente tiene dos programas ofertados, que es el programa de tecnología en regencia de farmacia y el programa de administración en salud. Para todos ustedes una cordial bienvenida y estén dispuestos para toda la atención que sea necesaria en esta escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!